Buenas terrícolas, nuevamente en otro vídeo, fruta como hay cuarentena tengo bastante tiempo de sobra ahora así que esta vez voy a hacer un vídeo sobre mi experiencia en el embalse del yeso un día de noviembre del año 2017 me fui solo al embalse del yeso vi una foto en internet sobre el embalse y tiempo después agarré mi tronco móvil y me fui igual iba con miedo a quedar en pana pero no importaba, la aventura me esperaba bueno y este es el famoso embalse del yeso como se dan cuenta el mayor atractivo durante los meses de invierno porque como las montañas están nevadas y hace como que el paisaje sea mucho más hermoso porque deben reflejarse en el agua y las tomas con fotografías deben ser espectaculares pero por lo que me doy cuenta está lleno de turistas hay demasiado pero mira lo que tienen que hacer los pobres para sacarse una foto sin tanta gente de fondo mira todo lo que tuvo que les dar ese pobre ese pobre loco subirse allá atrás, subirse acá arriba para poder sacarse una foto decente incluso ese pobre desgraciado viene subiendo al cerro a cuatro patas por loco arrancando de la gente jajaja dirá me pegué el medio pique para venir a sacarme una foto y ustedes me están arruinando al fondo po pedazos de elogio tengo que subir al cerro y el otro trajo hasta batalla de tránsito me imagino me imagino la gente allá abajo mirando al señor diciendo bájate de ahí jajaja ¿qué estás haciendo Toronbolo? ¿querís morir? oh, y la gente lo que tiene que hacer para poder sacarse una foto decente sin que la demás gente le arruine el fondo muy hermoso el paisaje oh, y eso que es solamente como un sector no más del embarce al yeso y me imagino como debía haber estado ese día pero muy bonito, muy bonito todo este lugar se encuentra en el cajón del maipo y es bastante lejos un ejemplo desde Plaza Baquedano hasta el embarce al yeso son unas 2 horas 20 aproximadamente sin taco y solo ida como era bien lejos yo salí de mi casa como a las 5 de la mañana madrugué ingreso a la dirección en Google Maps y empiezo a seguir las instrucciones cuento corto después de manejar como una hora llegué al puente del toyo lo primero que me impactó fue lo grande del río Maipo mucho más grande de lo que yo pensaba a todo esto yo miraba al cielo y empecé a estar en noviembre pensaba pucha que lata me tocó el día súper nublado y quizá hasta llueva y me tenga que devolver pero bueno ¿qué se le va a hacer? seguí por el camino observando los hermosos cerros que tienen el cajón del Maipo los pueblos hasta que llegué a un lugar donde el camino se vuelve más angosto y al costado se veía como un túnel eso era nada más ni nada menos que el paso angosto el túnel Tinoco me estacioné a un costado del camino y me fui a ver qué onda con ese túnel mientras avanzaba de repente aparecía un perro negro detrás mío yo me detengo saco unas unas tomas después de hacer una foto saco una foto de las paredes del paisaje y me dirijo a cruzar el túnel pienso debe ser seguro cruzarlo porque de lo contrario hubiera un aviso de peligro o estaría completamente cerrado aparte por las huellas en el camino se nota que es un lugar muy visitado y empiezo a avanzar por el túnel para cruzarlo de extremo a extremo esa era mi intención yo quería cruzar el túnel sin luz solo a veces prendía la luz del teléfono para saber si iba por el camino correcto y que no hubiera alguno hoyo en el camino pero cuando apagaba la luz no se veía nada para que te hagas una idea de cómo es sentirse estar adentro del túnel tan solo cierra los ojos y siente como la oscuridad absoluta avancé algunos metros y empiezo a sentir como ruidos que vienen hacia mí yo igual me asustó porque era era raro estar adentro de un túnel oscuro y empezar a sentir ruido en ese momento la mente te empieza a jugar en contra empecé a acordarme de todos los capítulos de mea culpa de los fantasmas de el día menos pensado así que me detengo a escuchar y los sonidos avanzan hacia mí y me empieza a dar como un escalofrío yo empiezo a devolverme lentamente con luz apagada y de repente siento que algo pasa por mi costado y se me erizan hasta los pelos que no se me que no se me tenían que erizar miro hacia la salida y veo algo negro que va saliendo yo ya voy saliendo casi todo cagado del túnel y va saliendo así va saliendo yo la cosa es que miró afuera y era el perro jetón que se había metido el túnel y andaba 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 deseeando dentro del túnel y yo no me había dado ni cuenta cuando se metió y yo y yo hasta rezando dentro del túnel pero eso fue lo que pasó porque el perro jetón se metió en algún momento cuando yo estaba tomando foto y después el jetón empezó a salir y y era en conclusión era él el que andaba leciendo dentro del túnel bueno después de esa experiencia preferí intentarlo otro día salgo del túnel me despido del perro y sigo mi camino hacia el embal salchizo sigo avanzando y a los pocos metros veo la salida del túnel a la vuelta de un cerro y hay como varios remolinos y banderas del equipo de la U la cosa es que cuando llego a mi casa en la noche me puse a buscar información y resulta que en la entrada por ese costado del túnel se había suicidado un niño llamado Willy Antonio Rojas Reyes alias Wilito que se suicidó en la entrada del túnel se dice que los motivos fueron depresión y problemas de amor pero quien sabe quizá solamente son como cosas que dice la gente eligió quitarse la vida donde más le gustaba que era como la naturaleza y en una carta póstuma le pidió a su familia que lo visitara allá en la cordillera que tanto amaba con el tiempo la fama de Wilito lo llevó a ser calificado como un generoso otorgador de ayuda para problemas económicos de salud y también para dar consuelo bueno yo sigo avanzando unos 9 kilómetros aproximadamente pasando por el pueblo de San Gabriel donde se encuentra el retén de carabineros y llego hasta la bifurcación donde hay que doblar a la izquierda para continuar camino al embalse de yeso una vez que giras hay que seguir unos 23 kilómetros hasta llegar al embalse de yeso yo diría que dos tercios del camino son pavimentados y el resto es camino de tierra que se encuentra en buen estado pudiendo subir hasta City Cars mientras avanzo por el camino se pueden observar hermosos paisajes de la cordillera a la distancia se ven cascadas de agua explanadas llenas de vegetación cerros imponentes y de la nada llegué al embalse del yeso mi primera impresión al llegar al embalse del yeso fue de asombro al ver los hermosos paisajes el agua del embalse color turquesa y las montañas como fondo del paisaje la foto como fue tomada con mi celular no transmite toda la belleza del lugar yo me estaciono a un costado del camino y en ese tiempo mi auto que lo quería mucho andaba gracias a la misericordia de Dios por eso antes de empezar este viaje como pude metí mi bicicleta toda de ser más en el auto en caso de que si quedaba en pana dejaba el auto botado y volvía en bicicleta a mi casa la cosa es que como no le tenía confianza a mi auto y sentía que en cualquier momento explotaba armé la bicicleta y me fui por el camino de tierra para ver hasta donde llegaba sobre este camino que podría decir es super angosto pero se encuentra en buen estado hay que tener precauciones con los camiones y las camionetas que suben y bajan pareciera que son de una minera que se encuentra más arriba y quizás algunos se preguntan ¿y cuál es la función de este embalse? el embalse del yeso es una reserva artificial de agua acumulada mediante una represa ubicada en la cordillera de los andes contiene 253 millones de metros cúbicos de agua que se utiliza para abastecer de agua potable a la región metropolitana puede abastecer de agua potable a 7 millones de personas y es uno de los afluyentes más importantes del río Maipo su construcción empezó en el año 1953 fue inaugurado en 1964 pero las obras terminaron en 1967 14 años construyendo este embalse está prohibido bañarse y aparte el agua es de los de hielo así que debe estar muy frío y este es el lugar del inicio del video donde había muchos turistas pero por suerte el día que yo fui no había tanta gente seguí pedaleando durante unos 15 kilómetros aproximadamente hasta llegar a un lugar donde había una caseta de administración con unas barreras bloqueando el paso bueno de ahí salió un señor que amablemente me contó que unos 7 kilómetros más allá se encontraban las termas del plomo y bla 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 y que había que pagar 8 lucas para seguir avanzando yo preferí devolverme porque ir en bicicleta hasta las 3 me iba a desperdiciar mucho tiempo y solo iba a poder estar un rato y venirme rapidito sin poder disfrutar nada si visitas si visitas el embalse el yeso debes usar bloqueador solar sea verano o invierno y llevar polerón o ropa abrigada aunque en Santiago hagan 30 grados aunque estén cayendo los patos asados tienes que llevar ropa abrigada corre mucho viento y en mi regreso me tocó el viento de frente y realmente no podía avanzar y eso que estaba pedaleando con toda mi fuerza nunca en mi vida había pedaleado tanto y se nota el tiro que corría viento al fondo del video hay una polvaera yo ese día andaba con altas ganas de andar en bicicleta pero ya estaba chato por más que pedaleaba el viento me detenía y ya estaba para la corneta incluso pensé en hacerle dedo a las camionetas y bajarme donde estaba mi auto pero decidí seguir pedaleando porque quizás nunca más iba a tener la posibilidad de andar en bicicleta por estos lugares cuando iba llegando al embarse a la distancia había una de las fuentes de agua con las que se llena el embarse pese al viento y el polvo que había me fui para allá quería ver de dónde nace el agua y cuando llegué ahí estaba la vertiente de agua para mí estos lugares son sagrados el tener la oportunidad de ver cómo nace el agua la fuente de la vida es como un privilegio y ahí estuve tirado durante algunos minutos descansando y disfrutando el poder estar en ese lugar después después de descansar y relajarme en ese lugar agarré mi bicicleta y seguí pedaleando y cuando llegué al auto fue la alegría máxima ya no tenía que seguir pedaleando más metí a la fuerza la bicicleta en la maletera y rogué a Dios para que el auto partiera y gracias a Dios partió así que empecé el regreso a mi casa pero cuando iba bajando llegué al refugio las cáscaras algunos se preguntarán ¿y qué es el refugio las cáscaras? este lugar fue donde vivieron los obreros que construyeron el embalse al yeso ya están todos abandonados y destruidos más que refugio parecían baños por dentro estaban llenos de papel confort con regalitos y basura tirada por todos lados la gente destruye todo lo que encuentra y después se quejan de que no hay lugares para disfrutar y aquí finaliza mi viaje durante el año 2017 lamentablemente durante el invierno del año 2019 hubo un deslizamiento de piedras en el embalse al yeso que cayeron sobre un grupo de turistas donde se encontraban dos niñas brasileras que fueron golpeadas por la roca y fallecieron casi al instante debido a ese trágico accidente el camino se encuentra cortado un kilómetro antes de llegar al embalse al yeso yo fui durante el año 2021 y debes estacionarte a un costado del camino y subir caminando hasta el embalse al yeso pero antes de empezar la caminata hay un señor en una garita que te advierte que si visitas el embalse al yeso lo haces bajo tu propia responsabilidad ya que hay deslizamientos de piedras a cada rato y que ellos no te ayudarán ni serán responsables si tienes algún accidente estas medidas parece que son transitorias y el día que tú visites el embalse al yeso quizás tengan otras o estas ya no existan o no sé cómo irá cambiando la cosa yo iba con un ojo siguiendo el camino y con el otro mirando el cerro ya que el riesgo es latente y en cualquier momento puede haber un deslizamiento de rocas así que igual hay que ir con precaución luego de caminar unos 15 minutos aproximadamente llegas al embalse del yeso y sigue siendo tan espectacular como lo era hace 4 años atrás cuando lo visité el poder volver a estar ahí nuevamente es un tremendo motivo de felicidad de roca y de roca de roca Como dato curioso, hay dos lagunas más cerca del embalse, la Laguna del Encanado y otra más grande llamada Laguna Negra. Otro lugar turístico a visitar cerca del embalse es la Cascada y el Yeso, se encuentra a 2 kilómetros 700 metros más abajo del embalse y ahí la gente en verano se va a tirar unos chapuzones en el río. Y si lo que quieres es un lugar algo más apropiado para picnic, puedes bajar hasta casi llegar a la entrada del camino al embalse del Yeso, donde hay un acceso al río con varios pozones, pero si vas para allá, por favor deja limpio, la gente es super sucia y da pena ver el pobre río con tanta basura. Y si aún te queda tiempo y ganas de seguir conociendo el cajón del Maipo, a 8 minutos del cruce del embalse del Yeso, se encuentra el Puente Cristo Redentor, donde al costado del camino hay como un espacio para estacionarte, y por la ladera del cerro hay un sendero con algo de pendiente para descender, demoras como 3 minutos caminando hasta llegar a Las Melosas, y al ladito se encuentra la Cascada Las Melosas. ¿Y qué son Las Melosas? Son unas formaciones rocosas moldeadas durante años por el río Maipo y la naturaleza. El video como que no resalta la belleza del lugar, y estar allá es otra cosa. Es muy bonito, sobre todo cuando se encuentra soleado por los colores que se pueden ver, pero recomiendo estar atento al entorno ya que se ve medio peligroso, y es probable que caigan piedras. Bueno y podría seguir hablando sobre el cajón del Maipo, es que hay muchos lugares para visitar, como el Mirador de los Cóndor, los Baños Morales, el Valle de Colina, las Cuevas del Manzano, la Cascada Mágica y así un montón de lugares. Quizás más adelante hago un video con todos esos lugares, pero este video ya se está haciendo demasiado largo. Me despido, que se encuentren todos bien, cuídense y nos veremos, adiós. 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 Adiós.